Yo me casé, boludo. ¿Te casaste, boludo? Sí. Bien ahí, boludo, bien ahí, venga a esos cinco. Sí, pero me vine el jueves y... Vos sos el que sos celoso de tu hermana, ¿no? Jejeje. ¿Viste? ¿No lo viste más a Oka? Sí, creo que... Siempre lo vemos por... Me manda fotos, viste, que está militando, haciendo no sé qué boludo por Facebook. ¿Qué está con Moyano? No sé con quién está, está con loco, con coso, con... ¿Con Rivas? Paquito, ¿no tenés un cigarro? ¿Con Rivas? Creo que sí. ¿Socialismo para la victoria? O él en un momento apareció en unas fotos con Moreno. Con Moreno, siempre lo veo con Moreno también. Ah, ¿viste? Sí. Pero una vez apareció en TV Sindical con Moyano. ¿Con Moyano? No sé, loco. Vos sabés, una vez le estaban pegando entre 15, salté yo solo, boludo. Y después el chabón me vino a puentear a Socialismo para la victoria. No, boludo. No da. No da. No da ni ahí. Sí. Nos conocemos de pibe, ¿no? Estás chiquito. Sí, boludo. ¿Vos adelgazaste un montón? Sí, sí. Sí. Igual yo era flaco de pibe. Sí. Engordé de grande y volví a adelgazar. Volviste a adelgazar. Sí, estoy hecho, estoy muy flaquito, ¿no? No, estás bien. No, estás bien, boludo. ¿Eh? Sí, este es como te digo, boludo. Estoy bien, pero seguís helando a tu hermana. No, ahora ya no. Mi hermana está... Mi hermana está con... Casada, con un hijo. No jodas. Sí. Flaca, flaca.